Mi nombre es José Muñoz y soy vecino del Retiro, acá, por más de 60 años. Y cuando era joven, bastante joven, más niño aún, en el año 57, yo iba al Banco del Estado, Banco del Retiro, creo que lo llamaban, y por el acceso a la calle San Enrique, nosotros ingresábamos donde tenía la cancha de tenis, y más o menos, entre la cancha de tenis y donde tenía el localito, había tres piedras tacitas, que hoy no están, las razones las desconozco, porque tal vez con los movimientos que hicieron no habían cabañas, y que hoy sí existen. Entonces tal vez a lo mejor los arquitectos en ese momento no tomaron en cuenta el conocimiento de las piedras tacitas y las sacaron. Eso es una idea personal, pero que no están, ahora no están. Pero sí era interesante ver esas piedras tacitas.